Hola queridos míos, a ver, os comento, vale, la feed de YouTube está yendo algo así como súper mal, vale Y si no queréis perderos ningún vídeo, tenéis que darle al botón de suscribirse si no estáis suscritos Darle a la campana y activar las notificaciones del canal para no perderos los vídeos, así que, hacedlo Hay mucha gente que pensaba que tú y yo estábamos peleados Normal, con esa cara me hacía Vaya, que cosa es así de la vida, ¿no compañero? Hola, pues, aquí estamos de nuevo en este modo que me ha enseñado el tal William y... Un momento, a ti te conozco ¿Tú eres? ¿Qué haces? ¿Tú? ¿Tú sé quién eres? Hola ¿Tú eres el otro bebé? ¿Este otro bebé que está por aquí, no? No sé, es mi primera vez Oye, ¿te has dado cuenta de que tu voz se parecía mucho a la mía? No sé Qué casualidades, ¿no amigo? Sí, amigo ¿Cómo estás? Me suenas mucho Estoy sentado, ¿y tú? Yo también estoy sentado, estoy aquí jugando a Mar del Mystery Oye, mira, te explico, yo me llamo Bebeka y es tradición poner un reto de likes en el canal Ah, yo me llamo Bebeka 2 Ah, vaya Hola, 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 hola Oye, eres calvo No serás pancracio Es que el pelo lo tengo abajo Ah, no, hola, qué mayor eres Oye, póngale todo de likes rápido, aquí hay que poner un reto de likes Dos, dos likes Dos likes, dos likes Y tienen que darle like con la oreja Que cojan el teléfono No, no, no Con la frente, con la frente Con la frente, con la frente Oye, pero sin dar un cabezazo No, 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 no ¿Eh? Con la Bebe Konda, con la Bebe Konda Vale, pues con la Bebe Konda Oye, de vez en cuando me salen unos cuantos maneles ¿Te has dado cuenta? Sí Ah, te quiero enseñar una cosa Hay mucha gente que pensaba que tú y yo estábamos peleados Normal, con esa cara me das miedo Vaya, qué cosas tiene la vida, ¿no compañero? He muerto Vaya, ¿quién te mató? ¿Ha sido tú? ¿He sido yo? ¿Hala, ha sido un asesino? ¡Eres un guarro! Mira, mira, mira Voy a hacer la jugada maestra Mira, hasta luego, Mari Carmen Ana, los dos al pozo ¿Y tú? Hola, champion, ¿qué tal estás? Hola, se han muerto Hay un asesino por ahí ¿Quién es Mari Carmen? ¿Mari Carmen? No lo sé, me he alimentado ¡Ay, ay! ¡No! ¡Toma! Siempre me pasa Siempre me pasa lo mismo Siempre que estoy jugando Este maldito juego Me pasa eso de que me tiran desde lejos Encima una chica gamer de pelo azul ¡Pudrete! ¿Qué has dicho? ¡Que te pudras! Oye, somos amigos, ¿no? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Cuánto me pagas? No te pago nada Pero te estoy diciendo que si quieres que somos amigos Hay mucha gente que creo que decía que Querían que tú y yo fuésemos amigos ¿Qué opinas? Pero escúchame ¿Qué? Yo soy muy guapo Igual tú no lees enamorada de mí ¡Hala! ¿Qué? 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 ¿Dónde? ¿Dónde qué? No, que ¿cuándo? ¡Hala! No lo sé ¿Me sigues? ¡Eh! No, que me matas, tonto Que no te mato Que no soy el asesino Oye, por cierto Una cosa Sé que tú eres un bebé que suelta mucho beef Y bueno, nada Que vamos a contrarlos un poquito, ¿vale? ¿Qué es beef? Beef es como un trozo de carne Es un beef Un bifastro de estos ¡Ah! Un cachalote Sí, un cachapote ¡No! ¡Cachalote, tonto! ¡Hala! ¡Cachalote! Es un animal marino Que respira bajo el agua ¡Hala! ¿Desde cuándo los animales marinos respiran bajo el agua? ¡No sé! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Te han matado? ¿Pero qué haces, bebé cabezón? Que somos amigos, hombre Es que como la gente pensaba que estábamos peleados Pues así hago la miniatura como si nos estuviéramos pegando ¡No! Yo soy tu amigo Si eres mi amigo ¡No! Si lo eres Me has matado Te he matado, pero te he matado con amistad No, con amistad no Me has clavado la espada por el Por la oreja Por el recto ¿Es un recto? Un recto, es una línea que es perpendicularmente recta ¿No entiendes? ¿Y cómo es una línea perpendicularmente recta? ¡Eh! ¿Cómo se ha subido ese hombre al avión? Ah, bueno, es tonto y se ha bajado No pasa nada Oye, ¿quién será el policía? Que no quiero que me mate Y si mato al policía lo tendré más fácil Yo sé quién es Pero, pero, pero no te voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Eh! ¡La espada! ¡No he matado a nadie! Eh, vaya No he matado a nadie con la espada Eso es un problema Es un problema grande, ¿eh? Es un problema ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Mi espada ha desaparecido! ¡Ojalá te mate! ¡Mira, mira! ¡Ahora ya está! ¡Venga, a lo lo loco! ¡A lo loco y sin cabeza! ¡Hala, te han visto todos! ¡Hala, hala, hala! ¡Me han visto! ¡Saben que soy yo! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡Dispárate, disparate, disparate! ¡Hala! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! ¡Hala! ¡Venga, hasta luego! ¡Maricarmen! ¡Eh! ¡Que no he dado! Hay un arco flotando ¡Hala! ¡Me, me, me, me! ¡Me cago en! ¡Eh! ¡Han cogido el arco! ¡Eh! ¡Que no le puedo! ¡Ah, vaya! ¡Me los he cargado los dos! ¿Has visto? ¡Oye! ¿Y cómo te llamas? ¿No me has dicho tu nombre? ¡Me llamo Bebé! ¿Bebéka? ¡No! ¡Bebé! 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 ¡Hola, Bebé! ¡Bebé a secas! ¡Hola, Bebito! ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué pena! ¡Me queda solo un jugador! ¡Pero creo que tiene el arco! ¡Me llamo Mini B! ¡Mini B! ¡No! ¡Ese soy yo! ¡Ah, es verdad! ¡Perdón, perdón! ¡Me llamo Bebé! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Hola, Bebé! ¡Hola, Bebito! ¡Dime! ¡Estoy persiguiendo a un hombre Z! ¡Una pregunta! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Menos mal! ¡Uf! ¡Dime! ¡Oh, lo he perdido! ¡Sí, pero no te preocupes! ¡Que ahora seguro que ganamos juntos! ¡Dime! ¡Iba a preguntar una cosa! ¿Te he hecho cosas de mayores? ¡Sí! ¡Yo ya soy mayor! ¡Ya hice cosas! ¡Tú también! ¡No! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡No mientas! ¡No! ¡Hala! ¡Oye! ¿Ahora que me di cuenta? ¿Has estudiado marketing? ¡Eh! 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 ¡Pues la verdad es que solo fui a la guardería con Foxy! ¿Foxy? ¡Sí! ¡Mi zorro! ¡Hala! ¡Eh! ¡A mí me gustan los zorros! ¡Normal! Porque tu madre es... ¿Qué? 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 ¡Hala! 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 ¡Has insultado! ¡Has insultado! ¡No he insultado! ¡Pues que sepas! ¡Que sepas que yo no sé aún quién es mi madre! ¡Me quieres ma... Yo tampoco, la verdad! ¡Pero mi padre está desaparecido! ¡Pero creo que pronto volverá! ¡Tengo un presentimiento! ¡Hala! ¿En serio? ¿Y? ¿De verdad? ¡Mi padre era un poco... ¿Quieres dejar de perseguirme? ¡No, no quiero! ¡No, no quiero dejar de perseguirte! ¡Oh, por favor! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Que no soy el asesino! ¡Te lo prometo! ¡Oye! ¡Que no puedo salir! ¡Ay! ¡El asesino! ¡Lo tengo! ¡Eh! ¡El asesino! ¡El asesino! ¡El asesino! ¡Está! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Sube dónde estaba! ¿Te acuerdas? ¡Eh! ¡Sí! ¡En la plaza! ¡Aquí, aquí! ¡En lo de las puertas! ¡Ah! ¡Míralo! 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 ¡Ahí está! ¡Se los va a cargar a todos! ¡Oh, Dios mío! ¡Es una masacre! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Está todo el mundo muriendo! ¡Y el arco ya... ¡Ah! ¡Está guardado! ¡Está guardado! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Eh! ¡A ver qué pasa! ¡A ver! ¡Uy! ¡Uy! ¡No se sabe! ¡Uy! ¡Se lo ha cargado a través de la puerta! ¿Pero quién es el asesino? ¡Que no me entero! ¡Está campeando el arco! ¿Es que... ¿Dónde estás? Aquí, en la plaza, en la plaza. Oye, ¿tienes un chupete? ¡Claro! Yo también quiero un chupete. Pues, ¿te lo vendo? No, que ya está chupado. Con babas incluidas. ¡No! ¡Oye! ¡Que no para de cargar! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Dónde está el arco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ve a por el arco! ¡Ve a por el arco! ¡Corre! ¡Yo no lo veo! ¿Dónde está el arco? Yo qué sé. ¡Búscalo! ¡Te saldrá con la brújula! ¿Qué brújula? ¡Si no tengo brújula! ¡Ya está! ¡Ya la han matado! ¡Ya la han matado! ¡Ya está! ¡Hemos ganado! ¡Muy mejor! ¡Chócala! ¡Vamos ahí, niño! Oye, ¿no somos los más mejores? Sí, somos los más mejores de mundial. Oye, ¿pero esto no es ilegal? ¿El qué? ¿El qué qué? ¿El que es ilegal? ¡Ah, no sé! ¡Ah! Escúchame, Bebeca. ¿Qué pasa? ¿Que tú fueras una persona mayor? Sí. ¿Cómo te llamarías? ¡Viejo K! ¡No! No, porque mi nombre es Bebeca Bezón. Entonces serías Bebeca Bezón, porque no serías un bebé. No, no, Bebeca es nombre completo. Bebeca Bezón. ¡Ah! Bebeca Bezón. Sí, mi nombre es Bebeca y el apellido es Bezón. ¡Bezón! ¡Bezón! Sí, Pezón. ¡No! ¡Buzón! ¡Ah! ¡Perchón! ¡No! ¡Cantimplora! ¡Ostras! Yo tengo una en casa. ¡Una excursión con Manolo! ¡Hala! Esas son muy buenas, porque puedes hacer un montón de cosas. Yo sabes lo que dice. Yo me fui a... Yo tuve un montón de cosas con los dioses de Minecraft. Y fuimos a reinos sin estar conocidos, desconocidos para todo el mundo. Oye, oye, ¿sabes que yo soy un hijo de un dios? No, yo soy el hijo de un dios. ¿Qué dices? Soy el hijo de Zeus, yo. No, yo soy el hijo del dios padre. Tengo alas y tengo el poder del rato. Yo también tengo alas y también tengo poderes. Eh, yo soy mejor que tú. No lo eres. Oye, qué casualidades, ¿no? Sí. Escúchame, Bebeca. ¿Qué pasa? Dos más uno. Dos más uno, siete. Por el culo te mete un pepino. ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Qué chistoso! Yo también me sé una. Mira, mira. Uno por dos. Tres. Acuesto con tu madre. Pero es una rima, amigo. Y tampoco lo del pepino. Yo lo sé, pero tiene gracia. Acostarse con las madres también. Y tú haces mucho eso, ¿verdad? Yo es que aún no he tocado a una chica. Solo me ha dado un beso una bebé, pero nunca he hecho nada más. Soy muy pequeño para eso. Anda, ya veo. ¿Y tú qué has hecho? Yo he hecho cosas ya más 18 con Belén. ¿Quién es Belén? Mi mujer. ¿Estás casado? Sí, porque yo me hice mayor. Porque como hicimos viajes en el tiempo, pues soy mayor. Qué extraño, un bebé mayor. Sí, pero a ver, eres el asesino. ¿Yo no? Sí lo eres. No lo soy. Sí lo eres. Mentira. Sí lo eres. ¿Por qué no dices? Porque sé que eres tú. Te prometo que no lo sé por mi mamá. Pero si no tienes. Ya, por eso lo puedo prometer. Ah, vale. Sé que eres tú, te voy a matar. Que no soy yo. Sí lo eres. Sí, te lo prometo. ¿Sabes por qué sé que lo eres? Porque estadísticamente nunca he fallado nada en esta vida. Por lo tanto, me podría asegurar en un 73% de que tú eres el único asesino que hay en la partida. Pues estás equivocado, porque aún no lo soy. Confirmándose por un 87% porque ahora has matado a una persona y sigues vivo. Que no ha matado a nadie. Mira, quedamos 5. Ah, me quedamos 7. Ah, no, 8. 9, 10. Ah, no, pero no sé. Yo no soy. Eres tú. No, porque tengo un arco. No puedo ser yo si tengo un arco. Sí, puedes ser tú si tienes un arco. Mentira. ¿Verdad? Vaya. Oh, lo he matado, lo he matado, lo he pescado. No, 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 es un creeper verde, es un creeper verde, es un creeper verde. Genial. Genial. ¿Qué? ¿Dónde está el creeper? Hola, mira, mira cómo le apuntan los francotiradores. Creeper, creeper. ¿Se pueden tener alas? Oh, toma, toma, en tu cara, toma, oh, 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 oh. Bueno, hasta la próxima, chao. Adiós.